Música Música Ale, ahí estaba como creciera la música Gracias por acá para los pequeñinos que Sin querer queriendo Nos hicieron dar una y nos dieron tres Vamos a enionar una canción que nos pidió por amor festejado con mucho cariño Para que sigan viciándose Se la sigan pasando a dar Sigamos a Cayeros Y los carridos que tenemos han puesto para los sueco cariño muchachos Marques los bonitos rachadales ¡Adiós! El día de los tres en dos, sin querer un día nos saludamos Después me llegó el rumor que lo vieron a dar de los rayos Tu renta es su pasión y el buen saludo y el buen saludo Tiene corte el señor, dicen dos o tres, te parece amar No, nada es eso, no me va a acostumbrar, me quedo en problemas Lo que sí sé que es un gallo, sacarlo, con la pata izquierda Eso no me va a acostumbrar, ven en su casa por la princesa Nunca puede descontrol, siempre desentrarse a la cabeza El agua y mi llacenor, es tu familia que yo le tanto No, nada es eso, no me va a acostumbrar, me quedo en problemas La orden de esa y el de los tres en dos, con el de los tres en dos También le gustan los aires, su suerte y su caballo No sé si es el racho, siempre saludar Con un buen texto Los planes se encargaron Con un beso, carona en un pecho Por eso y por mucho más De que ser siempre muy agradecido Hoy mismo a mí la querida No desemblará cuando yo brindó No hay un color en el alma Todo el mundo se ha parecido Es algo muy personal Que no se acercó Cambiando tu ruido Les podemos acercarse Con la esperanza de que se viva Dentro de esa realidad Que no se escucha En ese corrido Ahí estamos, complejo